Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, buenos días Vamos a ver el spoiler de la actualización, vamos a ver la actualización porque ya en Europa lo tenemos Y vamos a ver los eventos, os adelanto, la semana es una puta basura Pero es lo que hay, vale, habrá que esperar a la semana que viene Pero bueno, en principio estamos a 31 de mayo Lo que quiere decir que mañana se van a actualizar ciertos eventos Vamos a verlo ahora, lo primero abajo tienes el botón para suscribirte a la campanita Para activar las notificaciones y esos mismos cardíacos Gracias por el apoyo, UpGallery continúa con las promociones, 10% de Casbah La promoción de gasto acumulado del mes de mayo finaliza hoy Así que aprovechad y a la espera de las promociones del mes de junio Y de los 15% de Casbah que ya sabéis que habrá dos semanas Os iré anunciando a las fiestas, vale, y en la descripción del vídeo también tenéis el enlace del Discord oficial de UpGallery Descarga UpGallery, región España y tener el juego descargado desde la UpGallery Poneros cómodos que empezamos Bueno muchachos, lo primero nos vamos a por el correo que como era de esperar no hay diamantes Ya sabéis que la semana que no hay cierre por mantenimiento no hay diamantes, vale Lo primero que os quiero decir, quiero hacer especial hincapié en la reconstrucción del mundo Por favor chavales, tenéis que donar en la reconstrucción del mundo Siempre, todos los días, todos los días, todos los días Y al menos meter algún diamantito, vale, todos los días tenéis que donar Porque esto es para toda la legión, para todos los jugadores Y es bastante importante Aquí es donde se definen las buenas legiones chavales Aprovechar y hacer donaciones en la reconstrucción del mundo que es vital Ahora nos vamos a la tienda Ya sabéis, la tienda secreta de Pandora Ahora vamos a abrirlo y vamos a ver que porcentaje de descuento me da entre 60 y 70 Y el 60 me ha dado una puñetera mierda de descuento Pero vamos a ver que promociones o que descuentos hay, vale Aquí siempre hay alguna cosa a veces interesante Aquí tenéis 12 gemas por 9 dólares, no lo veo muy barato 8 fragmentos por 6,50 Tampoco lo veo especialmente barato Y quizás lo más interesante sería este paquete, vale Aquí vale 6,50 dólares Bueno, 6,50 euros, no sé cuántos valdrá a vosotros en dólares Piedras de potenciación de voluntad y piedras de potenciación de habilidad Esto es, yo creo que lo más interesante y a priori lo que está mejor, vale Luego tenéis estos cofres de selección para caballeros relativamente nuevos Para que os falte alguna pieza, también lo veo caro, 16 euros Pero vendrían de canon, de lunes, de yoga, de Shijima, de Xion, de Milo Divino, de Dektol y de Shura Shapuri Vale, creo que lo más interesante siempre son los cosmos, vale Y en cuanto a paquetes, pues aquí nada, lo de siempre Lo de las piezas para el build, por favor esto cogerlo, vale, no lo dejéis nunca Cofres de selección de caballeros antiguos para los jugadores más nuevos Y aquí ya si quitamos eso, pues tendríamos este paquete de cupones, libro azul y piedras de reencarnación Y salvo eso, pues creo que no hay nada más que merezca la pena No hay nada que considere que puede estar medianamente interesante A la espera de ver cuando carajos nos van a renovar las tarjetas de medio año Que esas tarjetas francamente eran bastante, bastante buenas Pero no han anunciado nada todavía, espero que no se retrasen, vale Luego nos vamos a invocar a la tienda de invocación de estrellas, vale Aquí esta tienda se refresca hoy el 31 Lo que pasa es que en Europa hasta las 12 del mediodía no se nos va a refrescar Y supongo que en América pase algo parecido, vale, hasta las 12 de horario de vuestro servidor Esto no se refrescará y habrá que ver si realmente nos van a venir con la skin de Afrodita Y Afrodita, pero bueno, ya sabéis que aquí siempre hay que dar prioridad Punto número 1 a las piedras de voluntad y a la skin, el que no tenga la skin, evidentemente Después podéis coger los fragmentos de libro azul y las piedras de activación de aspecto, vale Creo que eso es lo más interesante, yo voy a canjear las piedras de activación de aspecto Así las tengo ya también para la semana que viene y tengo 33, vale, perfecto Y muchachos, salvo lo que acabamos de ver, poco más Medalla de caballero, vamos a coger la medalla de caballero Donde tenemos la skin de Katia, vale, que estaría tal que aquí Y la skin de Katia nos va a subir solo 25 niveles, vale, va a ser la verdad es que una skin bastante Por decirlo de alguna manera, F, no merece la pena ni subirla más Porque es un caballero que no lo vamos a usar 10 puntos en el pabellón en principio no me interesan Porque no me van a subir el nivel completo, así que lo dejo ahí, vale Vosotros si estáis en la misma situación que yo, que estáis a... O si la completáis entera, os quedáis a 25 puntos, no merece la pena que paséis de este punto Y ya gastéis piedras de activación, vale, no merece la pena Yo lo dejaba así, salvo que te sobren millones de piedras y lo tengas todo Pues yo lo dejaría estar, vale, porque no interesa Vale, medalla de caballero, listo, fiesta del castillo La última semana de la prueba de botín, aprovechar esta semana Porque podríais coger el volumen de habilidad y el cosmo doble velocidad Recarga volumen de habilidad de Radamant y de los Kamba Ya sabéis que tenéis que hacer 5 compras de 4 dólares Que sería metadólares, aquí en Europa es un poquito más caro, 4,39 Para poder conseguir el volumen de habilidad, vale Recuerda a todo el mundo que Radamantis ya vino con ese rework, ese ajuste En la cual le han potenciado, vale, han potenciado su segunda habilidad La cual ahora hace un 85, perdón, hace un 95% de daño físico Y antes era un 80, vale, han subido un 15% el ataque físico Que la verdad está bien, creo que no termina de ser suficiente para devolver a este final meta Pero bueno, el que quiera aprovechar, que aproveche Emporio de gemas, chavales, aquí tenemos lo de siempre No hay nada nuevo y novedoso Estos volúmenes de habilidad no les han cambiado desde hace años Podrían meter aquí el de Caín, por ejemplo Podrían meter, yo que sé, doco divino Camus divino, unidades nuevas Porque esto ya está tan anticuado que carece de total interés Prácticamente para la mayoría de la gente Si os hacen falta algunos emblemas claves podéis aprovechar Y... No me molestaría en gastar gemas Bajo ningún concepto Porque recuerda todo el mundo El lunes viene el gato de la fortuna, vale No dejéis pasar el gato Y bueno, tenemos el de rescatar a la diosa Hay que hacer aquí una serie de misiones Consumir vigor, entregar corazones, actividad diaria, bla, bla, bla Y te van a dar fragmentos de las mujeres diosas del juego, vale De todas las mujeres, así que bueno Pues todo lo que sea y unos avalorios Pues viene bien Reembolso medalla de promoción Ojo aquí chavales A la fecha A la fecha Termina el 3 del 6 Quiere decir que el reembolso de medalla va a durar solo 5 días Vale Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo El domingo es el último día, vale Si el que quiera maxear la medalla Que aproveche esta semana al menos a llevarla a nivel 50 Vale Porque si no, no vais a poder recoger esta recompensa, vale No es que sean una recompensa super OP Pero bueno, creo que son 500 diamantes Son 6, 10, bueno 25 fragmentos de libro azul Si no he contado mal, así un poquito por encima Alguna piedra de activación de aspecto Bueno, alguna piedra del will y tal Entonces si queréis hacerlo Pues creo que lo mejor es aprovechar hoy, vale Evento de invocación temática El que quiera tirar Gastos totales para el que le haya metido algo de donetita Vale, reclamación de vigor Inicio sesión mensual, vale El inicio de sesión lo añadirán mañana, vale Mañana ya día 1 pondrá el nuevo inicio de sesión Habrá que ver que skin nos trae Habrá que ver el cofre Que piezas de renacida nos va a traer Y también habrá que estar pendientes mañana Que no se os olvide Que se van a refrescar Bueno, realmente 3 eventos que tenemos aquí, vale La torre del sello es el primero Mañana al ser día 1 se va a iniciar la semana Por lo que habría que hacerlo antes del domingo Vale Por otro lado se va a refrescar 5 picos Vale Que lo tengáis en cuenta Y por último también se refrescaría El desafío ártico, vale Para todos aquellos que no habéis hecho Ni 5 picos, ni desafío ártico Ni torre del sello Por favor acabarlo hoy, vale Porque hoy es el último día Que vais a poder hacer esto Pues básicamente esto La actualización Basurilla No hay nada que carezca Bueno, no hay nada que tenga más mínimo interés De nada, vale No hay ningún evento interesante Nada A la espera de que nos meta la renacida de Caín A la espera de que nos meta la máquina gacha de flores A la espera de que vuelva el PvP mili Y todas esas cositas que a lo largo de Bueno, este fin de semana Que hagamos el spoiler de la semana que viene Lo comentaremos y lo diremos Chavales, abajo Suscribiros, campanita Activa notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!